Hay obras como esta que van a beneficiar a todos y absolutamente a todos los vecinos y vecinas y productores de mi localidad. ¿Por qué digo esto? Porque sufrimos en nuestra localidad muchísimos cortes de energía, muchísimos, hasta 50 horas de luz hemos estado en nuestra localidad con las pérdidas que eso conlleva y esto viene a solucionar esto. Bueno, tenemos una línea de madera muy precaria de hace muchos años que se vive cayendo por las grandes tormentas y demás y hoy esto viene a solucionarlo. Y a los productores que decirles, porque tenemos toda una margen norte, más de 80.000 hectáreas listas para ponerse en producción y esta energía va a venir a traer ese progreso, a traer la energía. Mucho de esto se está hoy regando con bombas a combustible, un gasto tremendo y hace muy difícil que la producción sea rentable. De esta manera van a bajar muchísimo los costos y el productor, y va a haber muchísima más cantidad, obviamente, de inversión. Eso va a dar más entrada de dinero a nuestra localidad, pero también mucha más mano de obra, mucho más trabajo para todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad. Cuando fuimos con la Intendente de Conesa en ese momento, con Alejandra, a la reunión en la legislatura y le planteamos y discutimos duro con alguno que nosotros necesitábamos esta línea de alta tensión de Pomona a Conesa. Tanto para todo el sector de Conesa, también nosotros toca parte de Castre y la Julia, que también están pidiendo energía porque no le da abasto lo que ellos tienen. Pomona y Conesa tengan esta línea de alta tensión y como todas las otras cosas que se consiguieron gracias al Plan Castelo. Si no había sido por Plan Castelo, chicos, hoy no estaría esta obra hermosa que tenemos y esta línea de alta tensión, porque no habíamos tenido recursos en la provincia para hacerlo. Así que gracias a los legisladores, a estos 5 legisladores que nos dieron esta oportunidad de que tengamos hoy esta inauguración, si no, no la habíamos tenido. Muchísimas gracias a ellos, gracias Alberto por haber presentado ese proyecto tan, tan bueno que fue para tener para toda la provincia de Río Negro y como todas las otras cosas que se van a ir inaugurando. Aparece el Castelo y nosotros teníamos un montón de proyectos en cartera, así que nos llevamos un tercio del Castelo en obras eléctricas. Y empezamos y previo a eso también seguimos trabajando y veníamos trabajando y pudimos construir una estación transformadora en Allem, pudimos construir termorroca, pudimos hacernos de la estación transformadora de acá de Pomona, pudimos trabajar con la estación transformadora de roca que había sufrido un incendio muy importante y cuando nos quisimos dar cuenta habíamos sumado un montón de estaciones transformadoras a lo que era el sistema de transporte del sistema de transporte de la provincia y cuando nos quisimos dar cuenta con el Castelo estábamos sumando 3 estaciones transformadoras y 145 kilómetros de línea. Y ahora vamos por Alipiba por 187 kilómetros con otra estación transformadora más y seguimos sumando líneas y seguimos sumando gente, equipo de gente sumamente capaz, todos con la camiseta esa que tienen puesta esa remera y con el sentimiento de que son Trascomahue. Así que yo les quiero agradecer enormemente a todos el compromiso, el esfuerzo, el laburo que le meten los fines de semana también para que las cosas salgan y bueno, nada, yo básicamente quería hacer un homenaje a todos ustedes porque realmente esto es porque ustedes lo han hecho posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Hace 12 años empezamos a mirar con una luz nueva los proyectos de la provincia con una identidad provincial muy fuerte, fuimos profundizándolo a lo largo de las distintas etapas que vivimos de nuestros gobiernos. Nosotros, hace 3 años me tocó asumir como gobernadora y encontrarnos con el castelo en una cierta etapa de avance y había que terminar obras, había que darles continuidad y lo fuimos logrando, casi todas las obras del plan castelo están inaugurándose, ya estamos sobre el final. Y además tuvimos que enfrentar, por supuesto, los costos del plan castelo. El plan castelo es una deuda que a diferencia, como bien se señalaba, de otras deudas, es una deuda traducida directamente en obras. Están las obras del castelo a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. Esperamos dentro de poco, por ejemplo, inaugurar el gasoducto de la región sur, también financiado con el plan castelo. Y también el plan castelo tiene desafíos. Apenas asumimos, hicimos una renegociación de ese plan muy buena. Así que quiero destacar también el trabajo del equipo de economía de la provincia, del Ministerio de Economía, porque sin esa ingeniería también es imposible llevar adelante y contar con cada uno de los pagos que el plan castelo tiene.